Como miles de años atrás, unos robots cayeron en el planeta Tierra y construyeron una máquina para destruir al Sol. Pero también cayó la familia Prime, una dinastía de robots muy poderosa. Ellos derrotaron a los malos y escondieron la llave de la máquina en el mismo planeta donde está la máquina, en vez de esconderla en otro planeta, o en vez de destruir la máquina. Unos giles, pero esta gilada les va a costar caro. Por eso hoy, entre los resumas y nomás, Transformer 2, la venganza de Megatron. La cosa en la Tierra estaba lo más tranquila, los Transformers se quedaron a vivir ahí y trajeron más amigos Transformers. Los Yankees lo dejaron quedarse porque como ellos son los dueños del planeta, hacen lo que quieren. Por otro lado, nuestros amigos milicos siguen haciendo cosas de amigos milicos. Por otro lado, Megan Fox arregla motos con la pose más casual que encontró. Y John Turturro atiende un negocio de comidas. Pero lo realmente importante es saber en qué anda nuestro protagonista favorito. Sam está más grande y se va a la universidad. No se ve antes, revisar la ropa vieja y encontrar de casualidad un pedazo del cubo mágico. Y cuando lo toca, se le mete en el cerebro un montón de información. Algo que no pasó cuando lo tocó en la película anterior y dudo que vuelva a pasar cuando lo toca en la que viene. Pero eso no importa. Lo importante es que empiece a tener como unos delirios místicos y a tener visiones de unos símbolos y a demostrar sus dotes actorales haciendo de loquito. Entonces Megan Fox, que logró domar un robot, viaja a la universidad a ayudarlo. Pero que te cuento que lo engancha con otra mina. Pero tranquila Megan Fox, no es otra mina, es un robot asesino. Pasa lo siguiente. En el planeta de los robots malos está un robot que es como el jefe de Megatron. Y mandó a varios robots a la Tierra a hacer varias cosas. Algunos los mandó para engondar a Sam y para eso hackearon los satélites terrestres. Afortunadamente para ellos, un empleado del FBI dijo toda la información necesaria en voz alta. También mandó un robot pantera que vomitó como unos rulemanes que se fusionaron para fumar otro robot para encontrar otro pedazo del cubo. Y también le mandó a otros robots para rescatar a Megatron. Y lo reviven usando el pedazo del cubo, porque ahora el cubo tiene la posibilidad de revivir robots. Algo que no podía hacer antes y probablemente no lo pueda hacer después. Cuestión que todos los robots persiguen a Sam y le quieren sacar el cerebro para obtener la información. Porque se conectaron con su cerebro y lograron proyectar lo que estaba pensando. Pero por suerte cae Optimus 3 para defenderlo y se pelea con 3 robots. La cagada es que Optimus Prime muere. Adiós Optimus Prime, que la fuerza robótica te acompaña. Entonces Sam, Megan Fox y el hacker de turno van a buscar a George Turturro, que pasa de ser lo mejor de la película al que hace este tipo de cosas. En fin. Juntos se van a buscar un robot que es el único capaz de descifrar esos códigos. Y es un robot como anciano, ¿no? Que tiene barba, bastón y... Se tira pedos. Ay, como fueron tan idiotas, son tan idiotas. Él les cuenta la historia que te conté al principio y los teletransporta, porque él puede hacer eso, a Egipto. Donde está esa llave loca que aparentemente puede revivir a Optimus Prime. Y que aparentemente es el único que puede detener a los robots malos. Egipto también llegan los militares a dar una mano. Y también llegan los padres de Sam que se convirtieron en los graciosos de la película. Ah, y hay una escena buenísima donde la madre come galletitos de marihuana que te cagás de risa, eh, posta, te cagás. En fin. Sam encuentra la llave esa pero se le deshace en las manos. Un garrón. Y después se muere. Otro garrón. Pero tiene un viaje astral donde las almas de los robots ancestrales le tiran la posta. La llave es una metáfora, porque el poder siempre estuvo en tu interior, XD. Entonces se reconstruye la llave y lo revive a Optimus Prime. Y en una clara demostración que en estas películas no hay ningún tipo de reglas y que los guiones se van escribiendo sobre la marcha, Optimus Prime se une a otro robot para hacer un super Optimus Prime. Y mientras tanto, un robot malo está desenterrando de una de las pirámides de Egipto el arma para destruir el sol. Y al principio pensé que era Megatron, pero no, al final no, era otro. Así que llegué a la conclusión de que Megatron no hizo nada en la película. Y el hacker tampoco hizo nada. Y estos dos milicos tampoco hicieron nada. Y estos dos ni aparecen. En fin, así se arma la super batalla final donde la cantidad de luces, fuego, chispas y explosiones te van a hacer mierda a las retinas. Cuestión que a último momento usan el super rayo destructor de robots malos y destruyen al robot malo. Pero Megatron se escapa y la Tierra vuelve a un periodo de paz y armonía. Gracias a Sam, el tipo que pasó de vender cosas en internet a salvar el mundo. Esto fue Transformers 2 resumidas y no más. Si el oculista me dice que ando bien de la vista, resumiré la 3. Deberon un me gusta, hay una compartida, hay una re tristeada y subí una foto a Instagram tomando mate mientras ves el video. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Hola amigos de Youtube, soy Optimus Prime y los invito a darle like al video. Besitos, besitos, chao, chao. Arre.